Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Syndicate, bienvenidos a la Londres Victoriana Ya estoy mejor del resfriado, gracias, gracias por preguntarse que se nota Bueno, vamos a continuar nuestras andanzas Aún tengo reminiscencias, voy a moverme un poquito más para acá, perdonad por el ruido Vamos a continuar, donde lo habíamos dejado, vamos a conquistar, o intentarlo por lo menos, Westminster Nos quedan 10 eventos por conquistar, 10 minizonas por así decirlo Bueno, no me habéis contestado en ningún vídeo, ¿vosotros de qué tipo de personas sois? De los que os quedáis quietos aquí, en esta pantalla, o de las que como yo, empecéis a moveros como pollos sin cabeza Pues seguro que os movéis, porque sois unas personas muy inquietas Muy inquietas, muy inquietas, y no... ¡Ay, qué culo inquieto! Bueno, 65% llevamos lo que es considerable, teniendo en cuenta que el 100% serían todos los cofres Todas las flores, todas las botellas, todo el copón bendito del juego Entonces, 65% ya va en buenas Si recordáis, conseguimos la armadura de Minerva Mira, tenemos dos misiones de Ibi ¡Qué leches! A ver, tenemos una aquí, que es salvando la economía ¿Cuál es la otra? Aquí teníamos la de Jacob Correcto, que ya la habíamos visto mientras estábamos... Sacando los secretos de... De por aquí Y aquí tenemos una de Ibi Cambio de planes Por cierto, ¿cuánta pasta tenemos? Porque creo que voy a... 9000 y pico, vale Pues vamos a mejorar Si os parece Esta Armas Mira, nos pone que había nuevas... Mola Nuevas armas disponibles Vale, pues mejoramos Vale, pues ya tenemos mejorada la espaduca esta Cañera Y bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que os había dicho que íbamos a hacer? Pues mejor... Intentar conquistar Westminster ¿Verdad? Pues para allá que vamos ¿Cuál es la que más cerca tenemos? Yo creo que esta Para allá que voy Podría mirar mientras... Pero no Hemos dicho que vamos a conquistar Westminster Y vamos a conquistar Westminster Vale, está 700 metros ¿Tenemos por ahí algún carruaje? Sí, señor Quizá mejor robar un carro, eh ¡Hola, bonico! Nada, que me hace falta el carro Pero ya veis que guapo el... El detalle del... De la neblina mañanera, ¿no? Dejad, ¿no? va, atiende me pone un de destrucción sin sentido quizás que hayamos conseguido todos vale, pues ya estamos aquí cerquita eh, cofre hombre, la verdad es que el realismo de los caballos no sé, no me termina de convencer, ¿no? muy brillantes me parece, ¿no? pero bueno en general estoy bastante bastante contento del de lo que es el detalle del juego hola ¿estás un flash? ¿no eres tú? oh, voy a disfrutar de ti ¿tienes crees que... ¡ah! 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 hostia, son nivel 10, ¿eh? ¡ah! 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 vamos, mira el cadáver que hay ahí un cadáver, hombre pues tendré que ir así Vale, son dos Esta es esta Ventaja, si completa es este desafío Mata al blanco mediante un asesinato Aéreo, vale ¿Dónde está el tirador? Yo creo que estará ahí arriba Vale I can't believe them Oh, sir The order, of course Everything I've ever done was for the order I'm not pretending I don't exist Of course, as soon as I get in the trouble It stops aborting me I'm sorry, sir But where will they be? Oh, Dios Madre mía, que tirascazos meten, eh Oh, Dios Si es que ahí se han tenido que romper los riñones y todo Ay Cómo vibra el mando y todo de la hostia que se ha metido Pobre Jacob Vale, pues cambio de planes No me lo voy a cargar Igual estaría mejor Si le hubiese tirado los dardos alucinados Pero creo que no Creo que no son capaces de De meterle caña a un personaje de nivel tan alto, eh No, creo que no Y claro, de un cuchillazo tampoco nos lo cargamos Entonces A ver cuál es el plan Pues un ataque Aéreo I'm sorry, sir Where would they be if they didn't have me cleaning up their messes? In the crowd This is the last time I've heard you We can't leave the order, sir They'll hunt us down You'd rather be a slave to them all your life I won't stand for it I'm heading back You lot do what you want You lot do what you want But no chilles mujer que te van a oír Y me van a pillar I'm sorry, sir Where would they be if they didn't have me cleaning up their messes? In the ground, that's where This is the last time I do a mission for We can't leave the order, sir They'll hunt us down We can't leave the order We can't leave the order We can't leave it vale, vamos a ver donde está el fallo de elix ese también, ya que estamos ¿o qué? vale yo creo que lo pillaremos así vas a morir un poco perfecto mira, ahí tenemos un cofre por ahí abajo pero es que esto está plagado de gente voy a hacer una cosa, me voy a pirar y luego mira, vamos a hacer una cosa me voy a pirar a este edificio que ya con esto lo completamos ahora saldrá como completado a ver, pipipi, perfecto y ahora vuelvo genial pues vemos será que podemos volver no, pues está todavía está todavía plagado todo, ¿eh? ¿por qué no me sale? poder matarlo desde ahí a la bandera a Jacob perfecto ya no sonó la alarma no va a sonar ya más la alarma aquí en este en este territorio vale pues que más que más que más que más podemos ir al siguiente no voy a golismear más que nada a ver si hubiese algún otro cofre pero yo creo que no esa es la dinamita para los pollos oh yeah vale pues vamos a este a ver a cuánto queda hostia nos quedan dos de medicina nada más me han pegado ahí un follo guapo a ver si nos pilla tenga que ir algún vendor vale pues vamos primero al vendor vale vamos a hacer una cosa vamos al vendor y vamos a este que pilla cerca del vendor caza de templarios vale o venga no voy al vendor eso sí pero después continúo con el plan original mira un cofre un cofretico un cofretico donde chorra es esta ah míralo venga next one hay un fallo de leash un fallo de leash a ver dónde es será el tirarnos al a la pajica a la pajica ah mira y hay un cofre también perfecto la verdad es que en el unity por ejemplo pasa como como aquí ahora mismo con este tipo de cosas si vas buscando todos los todas las chorras estas de de tesoros fallos de elix y demás entonces puedes llegar a ver parte de de la envergadura de esta de este mapa no vale pero 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 si vas con la misión principal y tal se te escapa pues el 80% de mira no somos los únicos que rompemos cosas se te escapa pero podría decir que la mitad de los detalles del juego le vais a dar a la gente inocente gracias monico pero prefiero ir solo que sois más inútiles que un tiro que un vale tenemos tiradores tenemos si allí tenemos un tirador me lo voy a limpiar primero ahí que tenemos a ese lo tenemos que matar o secuestrar vale tenemos que secuestrarlo vale a estos los voy a matar con esto me los quito del medio ostenas que no puedo con eso veis es lo que os digo que tenemos que mejorarlo porque no no les hace una mierda ya no no ¿Hay alguna forma de noquearlo? No, 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 no. ¿No os modáis? Vale, tranquilamente lo metemos dentro del carromato. No voy a ir a conducir en la vida real. Y no voy a saber si tengo que ir por la izquierda o por la derecha. Perfecto, limpio, limpísimo. Genial. Vale, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el del parque, si os parece. Y... Hola, bonicos. Vamos a hacer el del parque. Y lo voy a dejar para que en el próximo video haremos... Video, ya lo pronuncio como los hermanos latinoamericanos. En el próximo video pues haremos lo de... Ya lo diré. Lo de Darwin creo que es o... Alguna cosejadeza. Perfecto. Nos queda una botella de cerveza de Westminster. Y... Conquistando esto... Vale, estará en este edificio que está abierto. Me gusta mucho el rollo este de poder meternos en los edificios. Aquí a goler. Aquí a goler. Nice. Y... Nos quedan... Puh. Un puñadísimo de cofres. En Westminster. Ahí hay un fallo de Elix. Paso. Estáis muy cansinos, eh. Demasiado alto. Ah, vale, no. Que no es un balcón esto. Pero esto sí. Esto sí. Y... Debemos... ¿Dónde está el fallo de Elix? Ah, mira. Ahí en el medio. Correctididom. Vale. Yo creo que lo pillaríamos ahí, ¿verdad? Guay. Y tenemos otro arriba. Arriba. Esta música que es muy de Pachelbel, eh. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde vas, muchacho? Vale. Un salto de fe. No. Vale. Aquí tenemos un vendedor. Vamos a pillar munición y nos vamos aquí al parque. Vale. Oye, bonito. Sombreros. Rellenamos todo. Sobre todo por los cuchillos esos que no nos hacen una mierda ya. Uy, los cuchillos, los hordardos, alucinágenos. Vale, sí. Es aquí. Es aquí. ¿Veis? Y aquí tenemos la de Darwin, creo que es. Correcto. Pues lo de Darwin lo haremos en el siguiente vídeo. Vamos a matar a un templario. Madre de Dios, cómo está esto de templarios. No podemos trepar a los árboles o algo. ¿Voy a tener que ir aquí a pecho descubierto o qué? No te digo yo. No te digo yo. Ya que rápido contraatacan, eh. Vale, vamos a planear un poquillo mejor la estrategia porque esto no podemos ir ahí a la chorra manduzca. Voy a intentar entrar desde aquí, desde el agua. No, lo de la bomba voltaica va a ser que no. No. Mierda que no puedo disparar desde aquí. Genial. Silencio. Pues a tomar porcleta, voy a abrir aquí. No, 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 no. No, 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 no. perfecto bueno, perfecto no, pero bien mira, solo nos quedan dos de correspondencia real hemos pillado otro punto de habilidad hay malosos a ver cuánto llevamos mira, media hora justo pues vamos a pillar esto vamos a pillar el fallo de Elix que hay en el arbolico supongo y a ver dónde está lo de Darwin ahí pues lo dejamos aquí gente muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado espero que os lo hayáis pasado genial en estos tres territorios que hemos conquistado de de Westminster queda ya poquito bueno, siete territorios llevamos 67% un 2% del juego hemos conseguido con estos tres territorios en fin lo he dicho ¿os lo habéis pasado bien? yo sí yo me lo estoy pasando genial con este juego porque es la repolla la repolla repanochera en fin nos vemos en fin en fin nos vemos en fin en fin en el próximo vídeo siempre que vosotros queráis chao chao